Estoy tan solo y tu tan cerca, dos corazones que tienen sed A mi el silencio me acompaña y a tu piel calor no extraña sin amor Voy como ayer, cuán derrotadas se ven dos vidas, que ya se rinden, que no dan más Y siempre vale levantarse, al final alguien espera es igual Amar y temer, cuatro paredes guardan mis secretos Que se estancaron en mi soledad Cuántos silencios se esconden tu mirada, pero a un latido no lo puedes callar Una derrota se convertirá en valor para avanzar Una batalla solo un paso en la guerra de vivir Una se pierden y otras se ganan, pero llegar a ti será mi existir Es que la guerra del amor no deja tregua, si dos se aman no hay nada que temer Estoy tan solo y tu tan cerca, dos corazones que tienen sed A mi el silencio me acompaña y a tu piel calor no extraña Es igual, amar y temer Ay, 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 tú El síncio me acompaña y a tu pal ai o por la señal, que ha sal ganan